Pero chequense nomas, o sea, la barda fácil me la puedo brincar, o sea, que es como unos dos metros y medio más o menos, fácil me la puedo brincar, puedo irme a por esas dos escaleras. Hey, que onda amigos, como están, yo soy Izurrot y sean bienvenidos a un nuevo video. Si hago carro, no me gusta. Y bueno amigos, como están viendo en el título de este video, que la verdad no sé cómo le puse, pero pues ya pueden ver amigos que me encuentro en el Estadio Universitario acá en Monterrey. Y pues es una de las primeras veces que yo me acerco mucho, de hecho nunca he entrado adentro de este estadio, ni siquiera he entrado al Estadio de Monterrey amigos. Y eso que yo soy de acá de Monterrey, pero bueno amigos, en sí amigos yo quiero hacer un reto de 24 horas, así que pues vine. A verificar y a ver si ese reto puede ser posible acá por el canal, amigos, ya saben que ahorita estoy haciendo videos de 24 horas. Y pues vine a asomarme para ver cómo está el rollo, para ver si hay guardias, para ver dónde me puedo esconder, a qué hora puedo venir. Ahorita por ejemplo, es de la mañana amigos, y por lo que veo, es que es muy buena hora. Ahorita yo creo que si empezara ahorita a hacer el reto de 24 horas, yo creo que este sería un punto estratégico para hacerlo. Porque o sea, la verdad fácil me la puedo brincar, el acceso al estadio como puedo ver, está muy fácil. Puedo entrar a la cancha por estas escaleras, ahorita yo creo lo podría hacer, pero no, porque por ahí hay un guardia. Bueno, un señor que checa carros, no sé qué rollo. Y ahorita por lo que vi amigos, también dentro de acá, vi que también había un señor, creo que es un guardia o no sé qué sea. A lo mejor alguien que está recogiendo o no, o yo qué sé. Pero pues, sí veo que estaba muy cuidado por acá amigos, así que ese sería un video que, sería un video súper épico amigos. Es algo que yo le tengo muchas ganas de hacer, que me va a costar bastante amigos, así que, pues no sé. O sea, quiero que dejen en los comentarios si creen que ese video sea posible amigos. Y quiero que dejen también su buen like en este video, que este video nomás es como de prueba amigos. Para venir a checar, este, quiero que dejen muchos likes si quieren que haga ese video de 24 horas amigos. Yo me voy a arriesgar, que espero que no me pase nada malo. Este, pero vamos, vamos a acercarnos un poco amigos, porque la neta hasta me emociona a mí amigos. Es una de las primeras veces que yo estoy muy cerca del Estadio de los Tigres. Es un estadio de un, de unos jugadores de los cuales son los más, los más top, que están en un ranking top, de que siempre andan ganando y todo eso amigos. Yo creo que es un equipo que, que, que ganan mucho. Este, pero chequense nomás, o sea. O sea, la barda, fácil me la puedo brincar, o sea. Que es, es como unos dos metros y medio más o menos. Fácil me la puedo brincar, puedo irme a por esas escaleras. Pero pues también amigos, los que están viendo en este video, si, si trabajan aquí o algo así amigos. Esto, esto no lo hago con mala intención, simplemente ya saben que esto es entretenimiento, es para entretener a ustedes. Pero, por lo que veo también hay varios escondites, veanlo amigos. O sea, fácil me puedo esconder ahí, en un tambor, o lo que sea. Y, pero pues no, no quiero hablar mucho sobre eso, porque pues les estaría dando todas las pistas. Y de hecho, no sé si vaya a subir este video, pero si lo subí es porque están viendo, pues este video. Pero, pero vean, vean nomás amigos, que, que padre. La neta, hasta me daría ganas de brincarme ahorita para intentarlo. O sea, si me da ganas, ¿no? Como que de intentarlo, un toquecito o algo así. O sea, intentar a ver que sucede, a ver que hay. De hecho, al igual, al igual, podría decir que voy al baño. O que quiero tomar una foto para algo de la escuela. Y a lo mejor me dan acceso y, y eso sea, me facilite las cosas eso, amigos. Pero, pero no sé, la neta, no sé si haya cámaras, no sé cómo esté el rollo por acá. Pero, no sé amigos, espero que cuando haga ese reto, salga, salga chido, ¿no? Mira, de hecho, por aquí también sería otra. O sea, no sé si hay alguien ahorita jugando. A lo mejor imagínense que estén los jugadores ahorita entrenando. O algo así, estaría padre. No sé si hay una puertecita por aquí. Mira, sí. Hay una puerta, de hecho. Pero, trae candado. Sí, las puertas de aquí todas tienen candado, amigos. Creo que no hay pasada de este lado. Mira, ahí está el, el, no quiero que me vea este señor. Pero. Por el otro lado, amigos, no sé si, si ir, creo que voy a checar a ver qué rollo. Pero, este, pero de este lado, de esta parte, pues, por lo que veo a esta hora, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. Y, pues, eso me emociona, amigos, la neta. Estoy algo, algo ansioso por hacerles este video. Porque, la neta, no sé, o sea, es un video bien loco. ¿Cómo se me ocurren ese tipo de videos? Y van a decir, de que, no, hombre, y eso te pasa. O, a lo mejor va a haber gente que no le va a gustar. Va a haber gente que le va a gustar mucho. Y va a haber gente de todo tipo, amigos. Pero, o sea, ya saben que esto no lo hago con mala intención. Ni nada por el estilo. Ya saben que simplemente es contenido, es entretenimiento. Y más es en un lugar que yo creo a muchos les va a gustar. Porque muchos son fanáticos del fútbol. Y más en Monterrey. Es, es un estadio local de aquí, de mi ciudad. Y, o sea, no hay ningún video así, amigos, que yo he visto de 24 horas aquí. Y yo, yo quiero, quiero ser el pionero en hacer ese reto aquí, amigos. Quiero ser el pionero. No, no quiero tampoco hacer que más personas hagan esto, ¿saben? Porque yo no les estoy diciendo que lo hagan. Y, pues, así. Pero, ojalá y si se pueda. Vamos a la parte de allá, amigos, a ver qué rollo. Así que ahorita nos vamos. Vean, amigos, aquí también si estuviera abierto, podría pasar fácilmente a la cancha. Que es la que se ve aquí en esta portecita. Allá está toda la cancha, amigos. Y estaría bien épico, imagínense. Imagínense de noche, amigos. Acostarse así en medio de la cancha. Estaría, estaría con madre, ¿no? Me emociona acá. Creo que son las taquillas. Este, ahí creo que hay alguien. Así que voy a dejar de grabar por aquí. Amigos, también estaba pensando que de noche, no sé cómo, cómo esté aquí. No sé si, si de noche haya luz. O yo qué sé. Pero si alguno de ustedes sabe qué rollo si hay luz. Este, pues, comente aquí en el video. Mira, ahí dice, aviso de prohibición. Y restringido para el ingreso de público al estadio. Ah, son reglas y todo eso. Ah, ok. Ok, son reglas. Oh, pero vean, aquí también se mira la cancha, amigos, por ahí. Directo a la cancha. No sé si haya acceso para entrar ahorita. Pero vamos a ver por el otro lado. Ok, amigos, me vine ya para la parte de atrás. Por lo que veo, por esta parte, pues, está la universidad a mis espaldas. Creo que es la universidad del UNAM. Documentarles un poco más, documentarles un poco más. Y, pues, bueno, amigos, este video va a ser un video muy cortito. No más es un video como que venir a conocer acá el estadio. Pues, para, ya saben qué rollo, ¿no? Ya saben. Y no más esperen ese video, amigos, con ansias. Porque va a ser un video que, que yo creo va a ser uno de los videos épicos del canal, amigos. Más porque, pues, es algo muy local de aquí, de Monterrey. Es algo muy, muy representativo, amigos. Y, pues, nada, amigos. Yo creo que ya esto va a ser todo el video. Espero, no sé si vaya a subir este video. Porque sería como delatarme que vaya a ser esto, amigos. Y luego van a estar alerta. Pero si lo subí, pues, es que me valió que eso. Y, pues, nada, amigos. Esperen ese próximo video de 24 horas aquí. Que espero que se pueda. Y, pues, nada. Y, pues, bueno, amigos. No sé cuándo lo vaya a ser. Pero estén bien pendientes por ahí por mi canal. Suscríbanse si es la primera vez que ven uno de mis videos. Dejen su buen like. Y déjenme un comentario. ¿Qué opinan sobre esto? Dejen un comentario de... ¿De qué podría ser, amigos? Bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!